Amigos, ¿cómo están? Quiero saludarlos nuevamente. Estamos empezando el día en Corea y el día de hoy, amigos, vamos a estar aquí en casa porque nos vienen a visitar unos amigos los cuales queremos mucho. De hecho, han salido aquí varias veces en el canal y pues estamos muy contentos de que van a venir el día de hoy otra vez a visitarnos. Y estamos ahorita preparando unas cositas para recibirlos como se merecen. Miren, aquí atrás, Kami ya preparó un buen de cosas, aquí con un platito para poder disfrutar uvas con queso y algunas cosas más. Aquí también Haro ya está lista con su vestido que le va a mostrar a Hyeon, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Hochupin? ¿Hochupin? Muy bien. Espejo. Espejo, mi amor. Muy bien. Sí, amigos, y pues ya estamos aquí felices. Haro desde ayer está súper feliz de que vienen a visitarla. Y pues también aquí está Kami terminando de preparar un buen de cosas que vamos a ver qué nos preparó el día de hoy. Porque desde tempranito está ahí muy movida preparando todo. Hola, mi amor. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola a todos. ¿Qué haces, mi amor? Huevos. Huevos. Y sopa de champiñones. Sopa de champiñones. Los platitos para Haru y para Hyeon. Y miren, amigos. Ayer preparó Kami esto. Miren, wow, lasaña que es para mí en verdad uno de mis platitos favoritos. De hecho, ayer ya nos dio a probar y estaba súper rico. Ah, y preparó, ¿qué es esto? Pan de plátano. Pan de plátano. Es de australiano. Ah, de estilo australiano. Sí. Muy bien. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Desde tempranito está aquí muy movida. Con mi corazón. Con todo mi corazón. Muy bien. ¿Y esto qué es, mi amor? Es miel. ¿Miel? Ah, miel. Miren también. Kami preparó aquí una ensalada súper rica. Con huevo, jamón, un poco de aderezo. Ah, para eso hay aquí un restaurante de Michelin con tres estrellas. Pues, como ven, así nos preparamos el día de hoy para recibir a nuestras visitas. La verdad, estamos muy emocionados siempre de recibir aquí a amigos porque la pasamos muy bien, platicamos y pues también Haru está más que feliz de poder pasar un ratito igual con Heon, que es su amiga chiquita. Y miren, amigos, lo que nos dieron en la escuela de Haru, nos entregaron un calendario y cada mes tiene una foto de Haru nueva. Miren, aquí está con sus amigos. Aquí está Haru. Súper bonito. Es de enero. Febrero, que ya pasó. Y aquí está Haru con la carita feliz. Y el de marzo, que viene su cumpleaños el 21 de marzo. Entonces aquí le ponen el 21 de marzo, que es su cumpleaños. Y le pusieron ahí una foto de cumpleaños. También está abril. Qué bonito. Son cosas muy padres que hacen la escuela de Haru. Y también, de hecho, nos entregan unos álbumes. Este álbum de fotos. Aquí está princesa y de niña bonita. Quedó bien, ¿no? Estas fotos fueron del año pasado. Al principio de este año nos entregaron esto. Y también nos entregaron este de aquí. Este sí ya tiene más fotos. Este solamente son dos fotos. Y este tiene más fotos. Haru de bruja. Haru en el parque. Muy bonita. Y aquí con las calabazas. Este fue en COEX, en Seúl. Que hay un acuario muy grande. Siempre que van de excursión como que les toman fotos y las ponen aquí. Y ya. Hacen un álbum y al fin de año no las mandan. Aquí con su casco. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Qué es eso, mi amor? ¿Chocolate? Muy bien. Está padre, ¿no? Cocinando también. ¿Quién es? ¿Quién es? Mío. ¿Mío? ¿Eres tú? Aquí está. También cuando jugaron con pistolitas de agua. Chiquen. Y aquí está Haru tratando de revivir al maniquí. Muy bonito. Le tengo que dar la medicina a Haru. A ver. Es para atras la cabeza. Muy bien. ¡Chapa! Uno. Que anda medio enfermito. ¿Se ve feo? A ver. Otro. ¡Ay, Haru! Todo bien, todo bien. Último, último. Ya. Último, 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 último. to 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 más 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 ok muy bien está high five y miren haru aquí está viendo nuestros vídeos cuando fuimos a donde donde es esto haru en méxico verdad méxico fuimos aquí a cuernavaca no sé si recuerden cuando fuimos por allá ya tiene dos años de que fuimos para allá y de hecho este vídeo amigos ha sido el único vídeo que ha llegado a hacer tendencia en méxico creo que llegamos a hacer el número 13 en tendencia la verdad nos agarró de sorpresa no pensábamos que este vídeo le iba a llegar a tantas personas bien linda ayudándonos a limpiar la casa gracias hasta por donde no ve tu suegra i i y llegando todos tres la 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 y está listo alguien está emocionada ya Ya llegaron Haru, ven, vamos a recibirlos Hola, hola Hola, qué grande está ¿Cómo están? Pasen, pasen, pasen ¿De cuál casas, Juan? Yo, del 14 ¿Del 14? Sí Vean esto Vean el tamaño de su pie Y yo alcanza del 8 Hola Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola ¿Ya quieres caminar? ¿Ya quieres caminar? A ver tu manita ¿Cómo te fue en México, eh? ¿Cómo te fue en México? Fueron a México, ¿verdad? Van regresando de México Sí, tiene dos semanas Dos semanitas que regresaron Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal el subeclima en México? Hoy está tranquilo, eh La comparación de aquí que estamos a menos 3 Sí Ahí está primavera Primavera, ¿verdad? ¿Ya aprendiste mucho español? ¿Sí? Hola 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 Hola, hola Hola ¿Ya viste? La está checando No, no, checando Checando ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, sí ¿Un hermanito? ¿Para Haru? Dos más 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 ¿Te lo trajeron? Dile gracias Mira Agárralo, toma Agárralo, toma ¡Muchas gracias! Está padre, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡México! ¿Vienes de México, Haru? De la tía Rosa La tía Rosa, la tía Rosa te lo manda, Haru Tía Rosa ¿Vienes? ¿Siéntese, por favor? Bueno, provecho ¡Provecho! ¡Gracias! ¡MÚ, que rico! Gracias, mi amor La lasagna es... ¿Viene? ¿la lasagna también? Tabii. También, Cami preparó la lasagna ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un regalo desde México Desde México, a ver que nos trajo Juan y Ela Unos tripotles Bueno, ya sabía porque yo se los pedí Pero muchas gracias Ay, nos trajo un buen Gracias Ela, gracias Juan No, de que al contrario Ya tenemos suficiente Para comer unas quesadillas Muchas gracias Muchas gracias Terminamos de comer Y ahora toca el pie Ah, no, no es pie ¿Qué pan de elote, verdad? Ah, de plátano Lo tuve todo mal Pan de plátano de carne Con una carita feliz Y aquí se descalabró un poquito Adiós 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 Gracias Adiós Gracias Un pan de plátano, nos recuerda a cuando estamos en la sala, ¿verdad? Reminds usos. Entonces creo que ahí es donde está como una oportunidad de decir, o sea, se puede hacer algo como esto, o sea, podemos hasta usar esto como para que conecten y nosotros hacer como esa chamba de consolidación. ¿Ya te vas? ¿Ya te dormiste? ¿Ya comiste? ¿Ya te vas a casa? ¡Vámonos! ¡Dame cinco! ¡High five! ¡Honey, dale cinco! ¡Dame cinco! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! La próxima vez vamos a verte, ¿ok? ¡Bravo! ¡Uy, tus dientitos ya! ¿Se están saliendo los dientitos? ¡Vamos Cosmetrix! Ahora sí no hablamos mucho, pero muchas gracias por venir hasta acá. ¡Adiós! Nos quedamos en la plática, en el chisme. En el chisme nos quedamos. ¡Nos vemos! Nos vemos, Miguel. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos, Kami. ¡Adiós, Haru! Con cuidado. Sí. Y hoy está muy, muy rico. Pero ahorita estamos como a cinco grados. Aquí hay como un pequeño arroyo. Y está este pequeño lago también. Allí hay unos patitos. ¿Están los patos? Quack, quack. Quack, quack. Quack, quack. Ya. El cielo está muy azul el día de hoy. Miren qué bonito. Despejado. Cuando vinimos a Piontech, queríamos mudarnos por aquí, ¿no? Nos terminamos mudando en el otro departamento donde estamos ahorita. Pero aquí viene mucha gente a pasar el día. Sobre todo en los fines de semana hay mucha gente caminando y así. Pero aquí viene el otro desempio de la Piontech 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 de la Piontech. ¡Uuuuh! Paper coffee ¿Puedes comprar el alcohólico? ¡Vámonos! Ya vamos llegando Aquí de regreso a casa, amigos Vamos a caminar un ratito, pero nos quedamos Platicando, Kami y yo Listo ¿Hace frío, mi amor? ¿Tienes un moquito ahí? Me manco Me manco Nos trajeron pastel y todo, pero ya no lo tuvimos Porque Geron estaba ya cansada Y se tuvieron que regresar Vamos a recoger aquí Está muy rico el pastel, hermano Este de elote Yo sigo diciendo de elote, de tátano Pan de tátano Pan de tátano Amigos, ya terminamos De lavar los trastes, de limpiar todo Ya Haru y Kami se dieron un baño Yo también me voy a dar un baño Y vamos ya a descansar ¿Qué tal ha pasado? ¿Bien? ¿Lo pasaron bien? Muy bien Muy bien, muchas gracias A Juan, a Ella Y a Heon Por venir aquí a visitarnos Ya nos tocará a nosotros irlos a visitar a su casa Pero bueno, ahora les tocó a ellos venir aquí a Piontech Cuídense mucho, muchas gracias Que estén muy bien Despídete, Cookie Bye, bye Despídete, Cookie Bye, bye Kalu, soniritas Up No, no, no No, no, no No, no ¡Qué tal! Gracias.